¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un vídeo muy pepino, un vídeo muy especial, sobre todo para mí, porque creo que no es bastante habitual poder jugar un partido contra David Villa, ¿eh? O sea, llámame loco, pero para mí, jugar un partido contra David Villa ya está, bueno, rozando el techo de lo top. Si para ti también, te invito a que me lo demuestres dejando un pulgar arriba y suscribiéndote, sobre todo activa la campana, ¿vale? Que si no, no sirve para nada. Antes de meternos con el partido, que ya os puedo adelantar, que tiene muchos y muy buenos goles, os voy a pedir unos favores muy rápidos. Ya os dije que, pues, si apoyáis mi canal es cojonudo, pero tengo que pediros que os paséis por el canal del Guaje Villa. Lo tenéis abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Vais allí, os suscribís, veis los videazos que está haciendo, porque está sacándosela allí, hace unos vídeos muy pepino, sobre todo tiene una serie que me está flipando. Esa serie lo que hace es básicamente ir blogueando su experiencia en el Biselcove. Increíble, de verdad, hice a verlo. Y también, pues, quiero desde aquí darle las gracias al Guaje Villa por invitarme a poder hacer estas cosas tan pepino, y al llanera, pues, porque fue donde jugamos, fue donde echamos la pachanga, y a mí me mola bastante. Así que, sin más, no me enrollo. Prepárate, porque viene partidazo. El OPI contra David Villa... espectacular. Antes de que empiece, puedes dejar abajo cómo crees que quedamos, ¿vale? Fútbol 7, haz tal idea. Bueno, si eres nuevo en el canal y quieres seguirme en Twitter e Instagram, además de Twitch, ahí te lo dejo. Está todo abajo, en la caja de la descripción. Venga, vamos. Bueno, señores, vamos con el partido. Arrancaba atacando el equipo del Guaje. Ahí la corto con el hombro, intentando dejársela a Mati, pero... Lo que acaba es el gol del rival, ¿vale? Un buen golazo, un buen latigazo. La verdad que bastante difícil de parar. Intentábamos salir jugando la pelota, pero estábamos con las carencias. Y cuando tienes carencias, pues, el Guaje te intenta tirar una vaselina que no entró de petaca. Ahora, también cuando intentas presionar arriba te pueden pasar cosas como estas, ¿vale? Toma caño que me tira ahí el cabrón de Johnny. Vaya humillación. Menos mal que se ve pixelado, porque, bueno, es que si no sería más humillante aún. Ahí la tiene el Guaje, que la deja muy bien, pero nuestro corte hace un auténtico paradón. Y vamos nosotros ahora. Atentos a Miguel. Ay, mi madre Miguel tirando ahí de cola de vaca con el exterior. Y esto no acaba así. Toma. Pum, ahí te va la vaselina, pero no. Al larguero. Una buenísima ocasión, ¿eh? Buenísima. De nuevo el Guaje con la pelota. Abriéndola ahí. Se la deja perfecta. Y atentos cómo se nos desmarca a la espalda. Pues, para entrar completamente solo. Y poner el 0 a 2. Empezábamos mamando bien, ¿vale? Mamando fuerte. De nuevo atacando el equipo del Guaje. Johnny con la pelota. La intenta pisar, pero saca un gancho buenísimo a Miguel para quitarle la pelota. ¿Ibamos nosotros? No. Iban ellos. Salía Johnny con la pelota. Por dentro, más a la banda. Y atentos porque, bueno, pues... Se la deja ahí al Guaje y Villa. Pues desde ahí... Escucha. No te la va a fallar, ¿vale? No, no, no suele fallar desde ahí. Estamos nosotros volcadísimos al ataque. Ahí lo veis. Se confían. Llega Matías. Recupera. Tira el palo. Hay un rechace. Vuelve a intentar tirar. Bueno, hay un poco de salseo ahí de rebotes. La coge Villa. Pum. Abra la banda. Sale Johnny en velocidad. Está replegando como podíamos. Sigue Johnny. Pum. La deja de cara. Y desde aquí mi cadera pide un poco de piedad para el 0-4. ¿Vale? Me hizo ahí... Bueno, me rompió. Pero con la facilidad que se regatea a un Benjamín. Aprox. Salemos nosotros de la cueva. Mati con la pelota. Me la deja ahí. Yo que me perfilo. Busco la pierna derecha. Pero me la detiene muy bien el portero al palo corto. De nuevo atacando el equipo del Guaje. Pello que se calentó. Ahí a los Roberto Carlos. Reventándola. Vamos a poner aquí el latigazo. Que la verdad sonó bastante fuerte. De nuevo Matías con la pelota. Buscando el pase. La pillo yo. Toma. Toma rotura hermano. Te la dejo por dentro. La pilla ahí Miguel. Y con el interior la hecha afuera. Estábamos empezando a llegar. Pero bueno. Con un 0-4 en el marcador. Bastante fresco ¿no? Atentos a Miguel. Juega de cara. Esto es una jugada de tiquitaca ¿vale? Atentos. Salíamos desde atrás. Tocando fácil. Pum. Salimos por banda. Ahí veis en la pelota. El desmarque por dentro. Y Bernardo. Con la uña para dentro. 1-4. Se viene la remuntada. Cracks de cracks. Bueno. O eso pensábamos ¿no? Atento que recupera Mati. Muy bien Matías ahí con la pelota. Bum. Latigazo. Venga. 2-4. Estaba calentando el gancho. Estaba calentando el gancho. Nos tocaba defender ahora. Abre aquí a banda izquierda. Bueno banda izquierda. Yo digo banda izquierda. Pero o sea. Según como lo veáis. Pues lo que estáis viendo es un gol ¿vale? O sea. Fácil. 2-5. Se nos coló ahí. Muy sanamente. De nuevo con la pelota. Nosotros atacando. Toma latigazo. Paradón. 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 Estábamos atacando. Pero Paradón. Es real. Bueno Villa. Intentándose no meterles de lejos. Quedaos con ese detalle ¿vale? No lo olvidéis. Bueno. Aquí nos confiábamos un poco. La pérdida Miguel. La coge Villa. Que bueno. Se tiene un autopase. Pero ojo. El corte de taquito. De toti huelopi. Bueno. Impresionante. Impresionante. Por ahí. Miguel intentando tirar un caño. Recuperando la pelota. O sea. La cosa se estaba poniendo dulce. Se estaba poniendo bastante dulce. A mí me habían tirado un caño. Pero bueno. No estábamos intentándolos nosotros. Y bueno. Aquí pues Johnny. Que consigue marcar un buen gol. Y con ese gol. Pues 2-6. Primer set para el equipo del WAC. Como quien dice. Bueno. Mati con la pelota. Pum. Latigazo con la zurda. Gol. 3-6. Estábamos ahí. Manteniendo la distancia. 3-4 goles por debajo. Estábamos en donde queríamos. Era nuestro style ¿no? Ahora atentos todos a Miguel. Sus lecciones ahí. Por arriba. Si pasa de arriba. Va afuera. Es imposible. Teyo te lo voy a sacar yo. Ahora que lo voy a sacar. Teyo te lo voy a sacar. Márcala. Márcala. Uuuh. ¿Está quedado? Nobleca. Nobleca. Bueno. Al final despejé yo. Y muy atentos ahora. Aquí pique Mati a Escomvilla. Ahí veis de último a Villa. Y toma Segada abajo. Ojo. Hay que subir esas estadísticas en el FIFA de defensa del WAC. No me fastidiéis. Seguimos atacando. Fuertes. Ahí veis la combinación. La tiene Mati. 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 Vaya golazo. O sea. Vaya golazo de vaselina con la zurda. Espectacular. O sea. Un golazo de la hostia. Seguiríamos. Seguiríamos atacando. No os preocupéis porque atentos aquí. Salimos rápido. Ahí veis el desmarque. Me abro yo a banda izquierda. Meto el pase con pierna izquierda. Pero se la doy un poco hacia atrás. Y bueno. Intenta rematar de cabeza Mati. Yo no sé muy bien qué intento. Y ahora os dejo con una de las jugadas más polémicas del partido. Atentos. No sé qué opinaréis vosotros. Pero me parece bastante fuerte que salga sin amarilla de esa jugada. Arrancando Toti. Ubun. Se va de uno. Se va de dos. Pierna izquierda. Que es como de madera. Y bueno. Se va fuera. O sea. Lamentable. En cualquier caso. Seguimos atacando. Eso es lo importante. Atentos aquí. Pase de la muerte. La rechazan. Le cae a Miguel. Miguel que se gira. Clásico. Punterazo. Que es un recurso completamente válido. Y 5 a 6. Estábamos uno por debajo. Seguimos atacando. Matías. 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 Pase de la muerte. Y Pello que la salva a portería vacía. No me lo creo. Bueno. Corner. Atentos ahí al corner. La dejada. Pum. Y Miguel que la saca bajo palos. Metiendo un pecto fuerte ahí. Pero sigue atacando el equipo del guaje. Coloca ahí. Atentos a Johnny que está fuera de juego. Pero no. La pelota no va hacia ahí. Y bueno. Pues el latigado. Parabón de nuestro portero. Jugada polémica ahora. Atento. Es imposible que la metas desde ahí. Sin duda. Para que lo analice el Vare. Ese corner seguramente estaba la pelota fuera del circulín de sacar o algo. El Johnny en travieso. Bueno. Sacamos nosotros. Y rápidamente. Pum. Eh. Recortando de nuevo. 6 a 7. Espectacular. No nos queremos desmarcar en el marcador. Pelota para Miguel. Ojo. Ahí va. Atento. La está viendo. La está viendo. Pum. Mano buena del portero. ¿Eh? Pensabais que era gol. Pues no. Pues no. Fue buena parada. Seguía atacando el equipo del guaje. La tiene Villa. Villa. Toma. Ahí te la pone. Al pie. Pum. Latigazo desde ahí. Y para dónde nuestro porte. Ojo que nuestro porte está haciendo un trabajo muy importante. De nuevo. Johnny. 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 Pedía falta pero no se pitó nada. De nuevo atacando nosotros. Ahí. Bueno. La tuve yo. Bastante mal. El time finishing fue en rojo. Y atentos. ¿Eh? Porque. Llegaría el empate ahí. En ese buen latigazo. Llegaría el empate. 7 a 7. Atentos. Chavales. Momento para que atacase el equipo del guaje. Se despeja muy bien Miguel. Le queda a Villa. Que. Bueno. Pues la pisa. Te tira una bicicleta. Sale de nuevo. Se queda mirando. Está analizando quién darle la pelota. La pone ahí. Salseo. Aquí empieza el baile. A rebotar la pelota. La pisa. No sé qué. Despeja de cara sin querer. Y bueno. Le queda a Peyo. Que se la encuentra por ahí. Y marca gol. Gol de Peyo. El cabrón se hizo ahí la de. Vamos. La de meterse en el área. Y a ver si cae alguna pelota. Bueno. Ahí veis el control de Villa. Tranquilamente. Pum. En cara a Matías. Toma elástica. Os la pongo en cámara lenta. Por favor. Maravilloso. Bueno. Ahí lo visteis. Con tranquilidad. Hay Matías girando sobre sí mismo. No sabemos muy bien. Qué clase de regate es ese. La matiña. En cualquier caso. Bueno. La jugada acaba con gol. De Totiu. El Opi 23. Que llegó ahí muy bien. En segunda línea. Para empujarla. Lo que se viene llamando un cazagoles. De toda la vida. ¿No? En cualquier caso. Corner en contra. Y atentos. ¿Vale? Eh... ¡Encima! Golazo. Golazo de cabeza. O sea. Ahí poco se puede hacer. Un momento para que atacáramos nosotros. El balón que le queda a Matías. Que la controla. Me la deja de cara. Y yo pues que... Tiro muy mal. Time finishing en el rojo otra vez. Chavales. No hubo buena fortuna. Y atentos ahora. Porque hay jugada polémica. Sacaron. Johnny la devuelve de cara. Dice que está la jugada mal. Os dejo con los gritos de fondo. Y el salseo. Bueno, bueno, bueno. Estaba la situación bien candente Hasta que la cogió Villa Y hizo así un poco por aquí Le entró Miguel, toma otra elástica La pone ahí y gola hace ¿Que empatamos? Pues no pasa nada Coge Villa, te tira una elástica, te pone un balón perfecto Y ya te marcas el 9-10 Y seguimos, pero el salseo ya estuvo Like por esta elástica Que más lenta Un poco más lenta poder ser Así me gusta Madre mía Miguel, lo siento hermano Bueno, seguimos Vamos allá, ataca de nuevo el equipo del Guaje Balón al medio, la tiene Villa Que la deja de primeras para Johnny, espectacular Como la pisa y la sacó de banda Buena Johnny Atacamos nosotros, la tiene Totivo Elopi Que está viéndolo, lo está viendo, lo está viendo Pero sale desviada Yo lo vi, pero Time Finishing en rojo, ya sabéis Volvemos a atacar, hay Paradón Que achica muy bien luego la defensa Seguimos atacando, volcados, volcadísimos Volcadísimos, ¡ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! El palo y todo, y rebota Y la despeja O sea, teníamos el Handicap en contra Además, ¿vale? O sea, ellos llevan a un campeón del mundo Y nosotros vamos con Handicap Bueno, luego lo va a llevar el Guaje Ahí lo veis como sale Se tira a la pared Y remata de rabola, ¿vale? Para que haga un Paradón nuestro portero Y Miguel, que estaba ahí gritando Porque se quemó Atacando de nuevo El equipo del Guaje Que bueno, ya veis que nos metían bastante bien atrás Peyo, Peyo CR, Peyo Paradón, Paradón, Paradón Y ahora vamos nosotros Matías Matías por aquí Matías por ahí Matías que me la pone Y digo, toma Mati Clim Pum Esto es un golazo Esto merece like Esto merece like Por favor, no me fastidiar, ¿eh? O sea Yoga bonito Me la das Te veo Pum Pasecito por encima Picadín Y para adentro Y no hay fuera de juego Nos pedían fuera de juego Pero no, o sea Porque yo lo vi Y no hay fuera de juego Bueno, atentos al golazo, ¿eh? Atentos al golazo Miguel con la pelota Por dentro A la espalda Muy bien Y pum Se va de uno Sigue Pum Tira al portero al otro lado Y golazo O sea, espectacular Y muy importante Nos poníamos por delante en el marcador 11-10 Primer momento en el que nos adelantamos el marcador Y ojito Ojito porque sale Villa con la pelota Y dice el combo guía Esto que nos vais ganando Bueno, pues me voy de dos Tranquilamente Intenta otra elástica Miguel Pero esta vez no le sale Lo que pasa es que tenía que ponerlo, ¿vale? Y mira Miguel Primero cuchara Y luego la ferrucha O sea, tiene repertorio para todo, ¿eh? Defensivamente hablando Pues tiene para todo Ocasión muy buena para ellos Que, bueno Pues tras un paradón Acaban gol de rebote Miguel pedió fuera de juego Pero no, pero no El VAR dice que no 11-11 Será por goles, ¿no? Por goles nos podréis quejar Atacamos nosotros de nuevo Atentos El centro pasado al segundo palo El control Pum, pum Pasecito Y la empujamos Golazo, holazo Easy 12-11 en el marcador Y sale el guaje Que encara a Miguel Se la perfila pierna derecha al tiro Y sale por poquito Uy, como la buscó Qué bien Pero bueno Atentos sobre todo A lo que ven ahora La llevan ahí por banda Pum, pum La presionamos Recuperamos Me pongo a dar ahí un pase La perdemos Se la ponen ahí a Villa Ahí a Villa Toma, placa Toma, vaselina 12-12 Vaya gola Volvemos nosotros al ataque Portero Patadón El opi Palomero La deja de cabeza El compay Que la pilla Se perfila Golpea Voy al rechace Y clan Me la saca justo Johnny bajo palos Vaya mala suerte De nuevo Villa Que mete el balón perfecto por dentro El delantero se gira Tira Nuestro porte de espeja Y Villa no llega De petaca Y ahora uno de los momentos En los que, bueno Pocos momentos me pude Medir cara a cara con Villa Y bueno, pues ahí me encaro un poco Y dije, pues lo pongo, vale Por los loles Saque de banda Atentos ahí Como sale el portero de cabeza Yo no sé por qué no la cogió Pero bueno, en cualquier caso Miguel que la revinta de volea Fuera Con el empate A 12 en el marcador Ojo Atentos ahora aquí Pum, latigazo Paradón de nuestro portero O sea, muy buenas paradas Y va el guaje Va el guaje Villa Pum Sale del regate con Miguel La pisa Se lo toma con calma Abra banda derecha El pasecito atrás Coge Villa Control de taquito Se va con la zurda Abra aquí La tiene Johnny Johnny que lo ve Pone el balón ahí Pero no, no pasa nada No pasa nada Total, que la cosa sigue en empate Y dijo el guaje Sí Pues mira Te voy a coger la pelota aquí Me voy a ir de Matías Y te la voy a poner ahí Vale 12-13 Venga Caro Qué fácil ye Qué fácil ye De nuevo Matías Con la pelota Atentos a Mati Que abre bien A banda derecha El centro Pasadito el segundo Y Miguel Ojo El remate de tacón Pero parada Parada del porte Sale de nuevo Villa Con la pelota De taquito Se la perfila Está viendo el balón por dentro Se lo pone ahí Y bueno Pues el regate espectacular Sienta al portero Y el pase de la muerte Bello que la empuja Qué travieso Qué travieso De nuevo Atentos a esta Esto ya Para cerrar 12-14 Villa Pum 12-15 Sí Like por el golazo Señores Y suscríbete Si no lo estás Porque madre mía Con el 12-15 Pues nosotros No bajábamos los brazos Pero evidentemente Estábamos tocados En cualquier caso Pum 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 Se le dio la pelota Y golazo 13-15 Seguíamos empujando Señores Esto no acabó Esto no acabó Aún queda mucho partido Johnny que quería Hacer la de Villa Pero no le salió por poco La verdad que pegó muy bien Pero no le salió por poco Y esto no había acabado Continuábamos en la presión Ahí veis que bien Luchando Furando la pelota El pase de la muerte Me la deja Mati Tiro yo Y golpea en el culo Justamente para enviar la córner 13-15 Vale Que no acabó esto Vale Pues mira Villa Toma cuchara Pum Toma vaselina Y 13-16 Lo 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 Y se acabó Ahora si que os digo Que se acabó el partido Espero que os haya encantado El vídeo chicos Si es así Suscribíos Y dejad un like Y bueno Yo me despido Ahí venía yo ya por la cámara Un abrazo Chao ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a quino Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Si Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje No